Nos encontramos con docentes de lo que constituye la Universidad Particular de Loja. Cuéntanos un poquito su nombre, por favor. Bueno, gracias. Mi nombre es Javier Carrillo Morrovejo. Soy docente de la UTPL en Loja. Lo que estamos en estos momentos es promocionando la nueva carrera de Ingeniería en Logística y Transporte, que se da en sus dos modalidades, tanto presencial como modalidad abierta. Esta es una nueva carrera que oferta la UTPL a partir de este nuevo periodo, octubre de 2019, febrero de 2020. Ya. Su nombre, por favor. Mi nombre es Daniel Nicuña, también soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos realizando la invitación a la sociedad a participar de nuestra carrera de Logística y Transporte. Creemos que es importante que los estudiantes que quieran interarse de lo que tiene que ver con todos los costos asociados al transporte, de la logística y las empresas, obviamente, que quieran formar a sus profesionales en estos campos, ya sean industriales o de logística, se dirigen hacia nosotros para formarse en esta nueva carrera. Hay una nueva opción de ocupación. Efectivamente. Los puestos que se podrían desarrollar respecto a esta carrera serían, por ejemplo, directores de empresas públicas o privadas dedicadas a la producción, almacenamiento, logística, transporte, compras, servicio al cliente o distribución, asesorías de servicios logísticos e investigación de operaciones, asesores técnicos logísticos en importaciones y exportaciones, asesores o supervisores de gestión de flotas y rutas de distribución. Entonces, estos serían los posibles campos ocupacionales de la gente que quiera formarse en esta carrera. ¿Las inscripciones ya están abiertas? Sí, las inscripciones ya están abiertas ingresando a la página de la UTPL, www.utpl.edu.se y pues ya pueden comenzar a postular, incluso hay grandes beneficios a través de becas y pues la invitación está hecha para que formen parte de nuestra institución. Gracias por ver el video.